Dos personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Ambas tenían orden judicial, una de ellas por el delito de tráfico de drogas y otra por feminicidio. Uno de ellos está por organizaciones terroristas y tráfico ilícito, pero de ahí el otro está por feminicidio, es decir, no se tiene mayores detalles porque estos casos ya están judicializados y ya han sido orden. Sí, en el caso del delito de tráfico ilícito tenemos al señor Johnny Ismael Solórzano Hernández y por feminicidio tenemos al señor Noé Antonio Amaya Majano. En ambas capturas las autoridades no brindaron mayores detalles, pues al tratarse de una orden judicial manifestaron no tener mayores detalles sobre los casos. Podríamos decir en el paso del primero en la colonia Villa Satélite, en la tercera avenida de la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Y lo que es el segundo, este fue detenido en la colonia Guatemala, en el pasaje Uruguay, de aquí también de San Miguel. ¿Y esas órdenes de captura, desde cuándo estaban vigentes, señor? Del primer caso no se tiene la fecha, solo sabemos que ya es un caso que viene desde varios días, meses, por decirlo así. Y en el caso del feminicidio tenemos del 3 de septiembre del 2015. La Policía Nacional Civil manifestó que continuará realizando las labores respectivas para detener a todos aquellos delincuentes que buscan generar intranquilidad en la población, haciendo que estos paguen ante la justicia bajo el proceso judicial correspondiente. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.